Y hoy estoy nervioso porque no sé qué hacer, porque no soy abogado, porque la SACREA contrató a una universidad y la universidad ya pasó con los resultados. Pero también no puedo desconocer a un ente de control como la Populaduría que nos está haciendo una pretensia. Por eso hoy, señor Presidente Consueña, quiero pedirle que me dé a pedirle que va a ser pasado hoy a la Populaduría. Donde le rogamos a la Populaduría, le rogamos que nos acompañe en este proceso, porque si es cierto, doctor, que vamos a lograr una comisión externa y si es cierto, usted es excelente abogado. Pero también es cierto que la Populaduría está diciendo que hay libertad. ¿Qué le pido a la Populaduría? No que voten, no que vengan a votar, porque ya votó una universidad y hay un contacto, pero que sí nos diga aquí este recito a los disultados, a los periodistas, a los condoveses, que cojan cada una de las cosas debidas de los ejes integrales y digan, para ser contralor se necesita estos requisitos. Gracias. 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 Gracias.